Hola, mi nombre es Carly Com, nos encontramos en el CCD en el Festival Animasivo. Nosotros somos el Estudio Animatitlan y este es el Animatron. Es nuestro prototipo que traemos ofreciendo en este festival. Es un prototipo para tomar fotografías de modo más sencillo. Se encuentra en la cámara arriba, está en una pantalla y tiene diferentes capas de cristales en donde puedes hacer las diferentes animaciones. Las dos de abajo son para fondos, que el fondo puede ser desplazable hacia los lados, hacia arriba. Y arriba es donde se animan los personajes. Nosotros principalmente ocupamos recortes de papel porque es más sencillo, es muy práctico, pero en realidad se puede animar con cualquier tipo de materiales, desde tela, comida, cereales, azúcar, pintar sobre el cristal. Y la ventaja de este dispositivo es que acerca la animación a personas que de otro modo no podrían hacer animación. No hay que meterse con software, con modelado 3D, no hay que saber dibujar. Lo único que haces es tu marioneta de papel o el material que quieras y se anima. Es muy sencillo, está haciendo alusión un poco a un arcade viejito. Entonces tiene también los botones para cambiar de foto, para disparar la foto. No se necesita ni de teclado ni de mouse. Y todo es muy dinámico, es muy didáctico. Y hasta niños pequeños lo han usado. Nosotros llevamos aquí desde que inició el Festival Animasivo. Hemos hecho ya varias secuencias y entre las cuales hay niños que ya han participado. Ahorita a mis espaldas pueden ver que hay unos niños jugando con la máquina. Es muy didáctico, muy divertido. Y eso nos torce a lo que nos dedicamos. ¡Suscríbete al canal!